WhatsApp lanza aplicación de escritorio, Nico es más adoptado que Bitcoin en El Salvador y TikTok vence a la televisión. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 17 de agosto de 2022. WhatsApp lanzó una aplicación nativa para Windows con la que los usuarios podrán enviar y recibir mensajes sin necesidad de usar el teléfono. La compañía ya está trabajando en una versión nativa para macOS. Las ventajas que ofrece al usar las versiones de escritorio de la herramienta de comunicación es que están diseñadas y optimizadas para cada sistema. Siguen recibiendo mensajes y notificaciones incluso cuando el teléfono está desconectado y prometen mayor fiabilidad y velocidad. Para usarla tendrás que vincular tu número de teléfono y después de hacerlo funcionará ofreciendo el cifrado de extremo a extremo y además ofrece la opción de tener hasta cuatro dispositivos vinculados en el mismo cliente de escritorio. Meta lanzará un sticker de Agrega el tuyo para los Reels en Instagram y Facebook, con lo que busca incentivar a los seguidores a publicar Reels sobre un tema similar. Meta introdujo stickers similares a los Stories el año pasado. La compañía además abrió sus ítems virtuales Stars a todos los creadores elegibles que usan Reels. Meta también lanzó Facebook Reels creados automáticamente, los cuales incorporan historias de Facebook publicadas previamente. Tras la poca adopción del Bitcoin como moneda de recurso legal en El Salvador, otras opciones han sido mejor aceptadas por la población en general para entrar en un proceso de bancarización. Nico es una fintech fundada por el mismo equipo que lanzó Hugo, que es una aplicación que le ganó el mercado a Uber en este país. Su ventaja es que ofrece transacciones con links que se pueden enviar por mensajería sin necesidad de instalar aplicaciones, códigos QR, manejo de tarjetas de débito con puntos de venta y todo se basa en el dólar estadounidense, que es la moneda más usada en El Salvador. Un testimonio por parte de Ingrid Well, dueña de una panadería en San Salvador, menciona que ella solo ha recibido seis pagos utilizando Bitcoin hasta la fecha, y ninguno de ellos se hizo durante los últimos seis meses. En comparativa, recibe entre cuatro o cinco pagos vía ligas de Nico al día. En 2021, el Tribunal de Apelaciones de Victoria, en Australia, dictaminó que Google era el editor responsable de un artículo difamatorio debido a que sus resultados de búsqueda fueron clave para difundir el artículo en los lectores. Google apeló el caso ante el Tribunal Superior de Australia, el cual dictaminó en una decisión de 5 a 2 que Google no era el editor, sino que simplemente facilitó el acceso, ya que un hipervínculo es simplemente una herramienta que permite a una persona el navegar a otra página web. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que de acuerdo con el reporte anual de la Oficina de Comunicaciones del Reino Unido, los adultos jóvenes pasan más tiempo usando TikTok que viendo televisión. Para llegar a esta conclusión, se hicieron dos encuestas. En la primera, de Ipsos, se estimó que las personas de entre 15 y 24 años usaban TikTok 57 minutos al día, mientras que otra encuesta, realizada por la Junta de Investigación de Audiencias de las Emisoras, encontró que personas de entre 16 y 24 años ven 53 minutos de transmisión de televisión todos los días. En este mismo grupo, menos de la mitad veía más de 15 minutos a la semana de canales de servicio público como la BBC o ITV. Estas fueron las noticias y ahora pasamos a la discusión, pero antes de hacerlo, ya sabes qué hacer. Si no lo has hecho, déjanos una calificación de 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify o un like en YouTube, que no te cuesta nada. Hablemos de los cambios en los hábitos de consumo en los distintos espectadores. Esto es algo que he estado cambiando con el paso del tiempo y estos resultados de estas encuestas que se están haciendo algunas comparativas con distintos datos para revelar que ya tenemos algo que nadie vio venir, que las personas consumen más contenido en su celular, lo cual hace perfectamente sentido. Pues en realidad ha ido cambiando con el paso del tiempo. Tenemos revisiones históricas desde cuando en aquellos tiempos, por la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, tú podías acudir a una sala de proyección de cine y tenías los newsreels, los reportes de noticias. Tenías después una programación serializada donde, oh sorpresa, había seriales hasta con Superman, Batman o el mismo Captain Marvel antes de que le tuvieran que obligar a cambiarse el nombre. Entonces ya tenías superhéroes y también tenías proyecciones de películas. Esto era una experiencia comunitaria porque no tenías instrumentos para consumo de este tipo de información o de este tipo de medios disponibles en casa. Después llega la televisión y pasamos de algo que era una experiencia comunitaria para que las personas pudieran disfrutar desde la comodidad de su casa o tal vez desde la televisión que estaba en la tienda, ya que no tenías para comprar una y podías ver qué es lo que se estaba proyectando. Y de repente en las habitaciones se designaba en las distintas casas o en departamentos una habitación que era precisamente para el convivio. Usualmente es donde en algunos casos las personas se ponían a escuchar en familia el radio, después fue a la televisión y en realidad suele coincidir con la misma habitación en la cual uno puede tener experiencias como las charlas, las fiestas, etcétera. Entonces siempre estaba muy asociado este factor de consumo comunal con el contenido que se estaba disfrutando. Nuevamente, la radionovelas es algo que estuvo pegando durante bastante tiempo. Después tenemos otras experiencias en el Substack. Recuerden que me pueden seguir y encontrar en dancampus.substack.com donde tienen todo esto, pero explicado de una mejor manera sin tantas muletillas o cuestiones que se me ocurren en el momento. Ahí les platico una experiencia estrictamente personal en la cual, bueno, pues mi papá de repente nos obligaba a todos cuando yo era niño hace, hijo de la mano, treinta y tantos años. Nos obligaba a todos los de la familia, perdón, nos incitaba a todos los miembros de la familia a que rezáramos el rosario y si ya 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 que habíamos terminado todo esto, una actividad en familia, después podíamos ir a ver la telenovela del momento que en esos en esos años era Rosa Salvaje nuevamente en el cuarto en el cual teníamos esto. Eran experiencias de comunidad. Va pasando el tiempo y con los distintos manejos económicos y también conforme más personas van teniendo acceso a otras cuestiones como el poder acceder a una educación superior e ir a la universidad, pues de repente si tú tenías acceso a una computadora o después a una tablet, pues ya no necesitabas la televisión y tal vez no tenías ni siquiera dinero para una televisión. Entonces, pues ya empezabas a consumir medios en otros lados. Todos seguramente hemos visto películas o series en una laptop o en una computadora, tal vez de la oficina, tal vez de la casa, pero hemos hecho ese tipo de consumo de contenido, aunque no puede ser necesariamente la experiencia más cómoda o que tengamos la mejor pantalla. Hay algunas excepciones y actualmente, pues bueno, no sorpresa llegamos a este presente en el cual pues resulta que gracias a este tipo de dispositivos como los celulares, pues se consume más contenido en estos lados y bueno, esto tiene que ver con el hecho de que ya no necesitas un dispositivo el cual estaba destinado en un cuarto para cierto tipo de rituales comunitarios, como lo mencionaba, sino que ya lo puedes hacer por tu cuenta en cualquier momento. Estás esperando el camión o estás dentro del camión o el metro tomando alguna especie de transporte público. Ahí vas a consumir con lo que tengas a la mano, que es tu celular. Estás en el baño y yo sé que nadie checa el celular en el baño. No, nadie lo hace allá. Luego, porque se caen tantos a los excusados, no? Pero resulta que pues también hay matas un minuto, dos minutos o a veces hasta más tiempo estando en ese lugar porque es el tipo de entretenimiento que tienes a la mano y también de repente sabes que vamos a ver algo. Prendes una televisión, prendes la película o a veces hay hasta personas que están o viendo un partido este ya sea en televisión o en persona o una película y resulta que tienen por ahí el celular también para consumir contenido pues a la par, no? Entonces tiene ruido de fondo con la actividad principal, pero en realidad estás ahí precisamente con el celular viendo otro tipo de contenidos. Entonces es curioso porque así es como ha ido evolucionando y a final de cuentas vamos a utilizar lo que tengamos más a la mano y en este caso pues ya tenemos esas pequeñas cajas negras, esos black mirrors o espejos negros como también se les conoce en los cuales puedes consumir contenido, por lo cual no es sorpresa de que algo que tú tengas a la mano tenga mayor tiempo de tu atención sobre algo que requeriría en teoría un mayor punto de concentración para ver qué es lo que está consumiendo. Pero bueno, a final de cuentas esto es lo que ha estado pasando. Ustedes cómo ven estos datos? Les es sorprendente que las nuevas generaciones prefieran consumir contenido en sus celulares y creen que deberían de estar más bien ellos enfocándose en algo para que disfruten otro tipo de experiencias o a final de cuentas pues todos lo hacemos. Déjenmelo en los comentarios ya que me interesa saber su opinión. Para un análisis más a detalle en inglés visita delitechnishow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un maravilloso miércoles. Gracias. Gracias. Gracias.